Iniciación en Radiología Intervencionista para Técnicos y Tecnólogos en Radiología. Vamos a abordar el concepto de radiología, un caso particular de imágenes, historias de la radiología intervencionista, tecnología del brazo en C y tecnología en radiología intervencionista. Conceptos de Radiología El concepto son que las imágenes de radios X se forman por la diferencia de tonoación de los fotones de radiación cuando pasan a través del cuerpo. Tenemos por tus elementos distintas graduaciones de colores que vamos a tener del radios hasta el atravesar la materia. Tus densidades entonces van a depender mucho del material que está pasando y si tenemos un mismo material pero con diferencias de espesores, entonces también tenemos grados de colores distintos. Entonces este es un complejo que tenemos que mirar siempre que estamos comprendiendo una imagen de radios X. Otra cosa es el nivel hidroaéreo, entonces acá miramos un paciente que está en el decúlpito dorsal, entonces su líquido está en el centro del intestino y acá se tiene un decúlpito lateral, entonces miramos que el líquido se bajó al lado derecho. Las imágenes se pueden mirar en positivo o en negativo, acá a la izquierda tenemos la imagen que decimos en positivo para radios donde los huesos se quedan blancos y la parte de aire como acá en el pulmón o fuera del cuerpo se quedan oscuros. Y el negativo de esto sería entonces al revés, que donde pasan los rayos se quedan blancos y donde no se pasan muchos rayos se quedan malos. Y acá una imagen frente, perfil de una judía, mirando acá que al frente no miramos que hay nadie acá, pero cuando miramos en el perfil acá me parece algo que no está común o que no está normal, entonces rompió algo acá, entonces la importancia también de tener más de una proyección de la estructura que está estudiando, ¿sí? Acá una broma para mostrar un poquito de esto, a la izquierda parece que no sabe bien qué está pasando, parece que la cabeza está dentro de la boca, pero mirando en la otra imagen se puede mirar que solo hay una madre cargando tonillos y ninguno demás de esto. Entonces, desde los primeros equipos de radios que tenemos, el control de la voltaje y de la miliamperaje, ¿sí? Entonces, la fuerza de penetración y la cantidad de radios que va a pasar cada vez que se va a hacer un disparo de radios. Entonces, para el cálculo de la dosis de radiación, primero vamos a empezar por la voltaje, que es entonces el poder penetrante de los botones para atravesar la materia. Para este cálculo, entonces, tenemos que sacar dos veces el grosor de la región que se está estudiando, más una constante del equipo. La grosor del paciente, vamos entonces a hacer la medición por esposómetro y tener el valor. La constante del equipo de los equipos antiguos era una constante alta como 25, 30 o hasta más, dependiendo del equipo y de todo más que estaba involucrado ahí en el desarrollo de la producción de radios hasta que la imagen estuviese lista desde el procesamiento también. Pero hoy los equipos digitales son prácticamente cero la constante del equipo. Recordando que la voltaje que encontramos en el cálculo anterior era para la distancia de 1 metro. Entonces, para cada 10 centímetros que se acerque la bombilla o dejar bajar 4 kilovoltos. Se deja que se debe aumentar el 4 hacia que se quede más lejos. O sea, hacemos el cálculo para 1 metro y si vamos manejando 10 centímetros adelante o atrás, tenemos que hacer el ajuste de 4 kilovoltos a cada uno de esos 10 centímetros que podemos manejar la distancia entre el tubo de radios y el receptor de la imagen. Entonces, el miliamperaje va a ser igual a la cantidad o la calidad de los fotones que interfieren con la apariencia del contraste de la imagen o las sombras, la cantidad de grises que van a tener en la imagen. Entonces, el cálculo es el kilovoltio que miramos antes multiplicado por el coeficiente específico dependiendo de la anatomía. Entonces, el tiempo que se requiere acá en la fórmula, que es como vamos a manejar la miliamper y el tiempo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, tenemos que optimizar de acuerdo con el enfoque del estudio. Una radiografía de pulmón tiene que ser rápida para una mejor visualización del paréntema pulmonar y sin movimiento respiratorio. Si al revés, queremos el mismo tórax mirar los rarcos posteros. Entonces, tenemos que hacer una exposición más lenta para visualizar mejor la estructura ósea. Entonces, acá un ejemplo de este. A la izquierda, para mirar el pulmón, hay un rayo más rápido con la misma miliamperaje, pero solamente poner el miliamperaje más alto y el tiempo más bajo. Pero con el mismo factor, vamos a tener una exposición así, donde se mira mejor los tramas brónquicos. Pero cuando tenemos el mismo valor final, pero hacemos una miliamperaje baja, pero con un tiempo más largo, vamos a tener algo así. Donde se quemó más las estructuras blandas, tendremos más el hueso más desigual. Además de esto, volviendo al cálculo puro, tenemos acá entonces, para, ¿cuál es este coeficiente específico? 1 para obeso, 0.6 para estructuras blandas y 0.05 para el pulmón. Además de esto, también, volviendo a la cuestión un poco de tiempo, más acá haciendo un equilibrio entre brillo y contraste, tenemos el factor de manipulación de dosis, donde tenemos un ajuste. Si quieres mirar el hueso, mejor se puede, después de la fórmula lista, después del cálculo listo, ponemos para tener más brillo, sacar 10 kilovoltios y duplicar el miliamper para hacer la exposición. Entonces vamos a tener el hueso más brillante. Y si quieres algo menos brillante, para mejor visualización de las partes blandas, entonces se va a acrecentar 10 kilovoltios, hacia la división del miliamper por 2, y ahí vamos a tener una imagen más gris. La cantidad de radios de las dos radiografías son la misma, pero los tonos de gris es que se cambian mucho. Y como dice Lecomar Tojano, que la variación de dosis del 15% cambia significativamente la imagen. Acá un ejemplo del caso particular mío, un ejemplo del uso del concepto para la resolución de problemas en una empresa de fabricación de microcatéteres. Entonces el problema es que la empresa de microcatéteres decía que la imagen del catéter no era buena. Entonces, ¿cómo podemos guiar a los técnicos de radiología para hacer una imagen que haga que la imagen del catéter se vea mejor? Y la empresa cree que un folleto, una guía rápida para enviar junto con el producto. Y yo he hablado con ellos, ¿qué creen que este va a quedar bien? La solución esperada por la empresa. Entonces, arriba del cálculo de dos de radiación, de las cosas que yo sé, que yo era maestro en esta época, si yo enviaste solamente una guía rápida con estos todos, creo que no sería el responsable por el manejo correcto de la dosis. Además de esto, vamos al cuestionamiento que yo estaba haciendo. ¿Un folleto de la compañía con consejos para mejor imagen llegará al usuario final y será utilizado? Yo creí que no. ¿Es esta la evaluación por imagen por la empresa? ¿Cualitativa o cuantitativa? Porque me decían mucho la cuestión de la imagen, como si todo el problema fuese solamente de la captación de la imagen. Y yo volvía a cuestionar a la empresa la cuestión de la calidad de material. Para eso yo tuve que probar ideas y exponer resultados. Entonces, la compañía me pedía mucho pruebas por años y yo he hecho pruebas para mostrar a la compañía que solamente así, en caso de algunos ejemplos, no teníamos un buen resultado. Entonces, solamente una prueba con materia real no teníamos resultados satisfactorios. Y al principio yo empecé a utilizar la tomografía para empezar a hacer adquisiciones del catéter para intentar hacer una cuantificación de la densidad del catéter. Entonces, yo empecé a crear acá relatorios. Intentando explicar a la compañía la cuestión de... Entonces, yo he creado relatorios de la compañía para intentar probarles que teníamos primero que empezar a hacer una medición, una valoración de estos para llegar hasta un punto de start. Mejorando la efectividad y demostrando resultados que yo he hecho, que estudiando me fuiste a buscar que las pruebas eran hechas con acrílico. Entonces, yo he creado entonces un cuerpo de prueba de acrílico para intentar poner por grados de densidad para hacer un chequeo de hasta dónde llegaron los catéteres. Entonces, al principio ajustar la dosis, llegar hasta una imagen donde se podría ajustar mejor y mirar un poco mejor. Este entonces sería una prueba inicial también contestando a la compañía la cuestión de qué, cómo sería también una cuestión de las dosis para mejorar la visualización del producto. Entonces, nuevamente con más chequeos, pero la densidad media solo he traído por la tomografía. Y ahí con los estudios haciendo muchos testes distintos para llegar hasta un punto donde por muchas interferencias tuve que hacer muchos cuerpos de pruebas distintos hasta llegar a un punto donde por la tomografía teníamos una medición de los puntos máximos de densidad. Y ahí haciendo pruebas con el catéter de la compañía, de las competencias para llegar hasta el punto, llegar hasta el punto. Yo he llegado al punto donde tuvimos el promedio de las densidades medias de cada uno de los productos. Y solamente acá tuvimos entonces medición mejor, donde llegamos hasta el punto de conocer los materiales, saber los resultados y a través de esto tener tiempo y espacio para hacer mediciones completas. Y entonces llegamos al punto de conocer que distintos materiales, de distintos catéteres también de la competencia, teníamos distintas radiofacidades. El histórico. Desde la descubierta y la publicación de la primera radiografía, por lo mismo, desde la primera publicación de los rayos X, como se descubrió los rayos, eran que a través de placas donde se tenía una fluorescencia, en que objetos que se ponían a la frente de los rayos, le aparecían ahí con sus sombras y sus diferencias de densidades internas. Desde allí entonces se perpetuaron la radioscopía, donde se necesitaba utilizar los rayos X en tiempo real, para mirar lo que decía hueso o entonces cosas dinámicas en la anatomía. Entonces tuvieron ahí desarrollo de procedimientos y procesos para estas miradas en tiempo real. Y desde allí, con el desarrollo de la tecnología, entonces se empezaron a crear equipos con más asesorios y con cosas para mirar en tiempo real, no solamente la parte de obesos, más también el uso del contraste. Y llegamos hasta la historia de la radiología intervencionista, donde los primeros siguen, en Huenen, en Taos Millens, acumularon rápidamente su amplia experiencia con horoscopio, radiografía y publicaciones sobre enfermedades del corazón. Ya en 1899 hasta 1902, Forsman logró el siguiente paso en el diagnóstico cardíaco en 1929, con el primer intento de cateterismo cardíaco y angiocardiografía. Muchos médicos contribuieron también para el desarrollo de la técnica entre 1930 y 1940. Otro punto que se inflexionó ocurrió en 1941, cuando Kornan demostró que el cateterismo cardíaco era un método seguro en nombre. Y el campo técnico se ha avanzado mucho en la Escandinavia, donde nació la formación rápida. El manejo de la enfermedad isquémica ha cambiado drásticamente con la demostración de la anatomía coronaria, en gran parte debido a Sones, Dudkins y Amplats, que tienen cateteris con nombres. Otro avance fue iniciado en 1977, por Grintz, que inventó la angiopatía con balón. Entonces, los primeros angiógrafos, o las angiografías que teníamos en la primera generación, le pararon al cabo la adquisición de imágenes en un rol de una película, luego se analizaron en el tagano, donde las imágenes se proyectaron, y una pequeña pantalla en la oscuridad. Entonces, se hacía una grabación por impresión directa de una película, se hacía una película pequeña, después, en este equipo, se hacía una proyección de la película radiográfica directamente a una placa blanca. También, para mirar imágenes en tamaño real, se crearon cambiadores de películas manuales que necesitaban un proceso de desarrollo, donde cada una de las radiografías se sacaba una placa y hacía la exposición en la otra. Teníamos ahí una secuencia de radiografías para intentar mirar algo dinámico. Más tarde, se crearon cambiadores de películas automáticas, pero aún necesitaban un proceso de desarrollo, que en la realidad era un proceso de revelación manual. Pero entonces acá ya teníamos un proceso más rápido, donde hacía una exposición, y se cambiaba muy rápido a otra película, para hacer también un proceso de muchas radiografías para intentar mostrar algo dinámico. Pero los radiógrafos de segunda generación. La segunda generación fue delimitada por la invención del intensificador de imágenes, que permitió conectar una videocámera, donde las imágenes ahora podrían grabarse en tiempo real y las imágenes podrían revisarse como una película. El primero de todo esto se empezó por el intensificador de imágenes. Entonces, el intensificador quería traer la imagen grande hacia una imagen pequeña, y de allí, acoplado a una videocámera, ahí se tenía una imagen, ahí sí, en vivo de los procesos. Utilizando la grabación de la videocámera, entonces tenía algo en tiempo real. Tenía ahí sí una grabación dinámica, con más cuadros, con más precisión. Esta intensificadora de imágenes es un conjunto como dos placas, donde la primera captaba la imagen, y la imagen se refletía en una otra imagen, más pequeñita, y con una intensificación muy grande de señal. Por eso se tenía con menos dosis, más información, más calidad de imágenes. También, gracias a esto, se fue posible crear equipos móviles de arco quirúrgico, donde las imágenes en tiempo real fueron muy útiles en varias áreas de quirugía. Entonces, en la segunda generación, en la creación de las primeras salas dedicadas a la intervención, donde tuvimos el desarrollo muy grande de técnicas, de avances, que sea de tecnología, o entonces de los procedimientos, y donde se tuvo un gran boom de procedimientos en todo el mundo. Para aclarar un poco más, la cuestión de la imagen de los angiógrafos de la segunda generación, entonces, con los anticipadores de imagen y su procesamiento por las videocameras digitales, uno de los principales avances fue la capacidad de gestar e intensificar las imágenes, aumentando la capacidad de visualización, y en consecuencia, la capacidad de diagnóstico, y en paralelo, la implementación de técnicas y materiales para el intervencionismo. Entonces, acá a la izquierda, primeramente, una imagen pre-contraste, después que se inyecta el contraste, muy poco se puede mirar del contraste cuando la imagen mantiene sustracción. Entonces, uno de los grandes avanzos ahí del intensificador de imagen fue la capacidad de sustracción para sacar el hueso, dejar solamente el vaso, y la intensificación de la imagen para mirar mejor aún los vasos. La tercera generación, G se inauguró la última generación de las angiografías cuando produjo su primer detector digital para los procedimientos angiográficos. A través de este adiviento, fue posible reducir la dosis de radiación y la aparición de varias tecnologías, como la evolución de 3D con la mejora y el procesamiento de imágenes y el software avanzado para fusionar imágenes de 3D con el tiempo real. Entonces, acá el detector digital, el principal responsable, entonces, por todos los equipos de la tercera generación. Y acá, ejemplos con distintos enfoques de acuerdo con la necesidad del cliente. Este es para procedimientos más sencillos, para procedimientos en general, para procedimientos neurólogos donde se necesita de hacer imágenes frontal y lateral al mismo tiempo. O entonces, para equipos de salas dívidas, donde la necesidad más amplia es la parte de quirugía. Volviendo un poco al arco quirúrgico, vamos a hablar de la tecnología del arco quirúrgico. También hay distintos equipos de acuerdo con la especialidad, con la subpotencia de cada equipo y de acuerdo con el tipo de procedimiento que van a hacer. Entonces, los equipos más comunes, más antiguos, son ahí aún con intensificadores de imágenes, donde también se puede tener impresoras directas, equipos donde más para arco pedía, para cosas sin sustracción, que se pueden tener sus pantallas de visualización, su toje de control de imágenes en separado, o entonces la toje de visualización de imágenes junto al mismo equipo. Ya este equipo ya con la capacidad de poner su sustracción. Y acá a la derecha, un ejemplo de un equipo, ahora acá ya con el detector digital también, con la más gran capacidad de procesamiento de imagen, de llenador más fuerte para tener procedimientos más largos y una mejor calidad de imagen. Interfacción. Como las imágenes son DICON, el dispositivo con una interfaz integrada del sistema DICON se puede conectar a la red de la institución para facilitar la gestión de imágenes para impresoras o sistemas de PAC, RIS, WIS, la red central y otras redes. También se puede grabar en CD, de video USB. Algunos dispositivos le permiten grabar imágenes. Acá hay ejemplos de los comandos más comunes y de movimientos de entonces. Por ejemplo, acá a la izquierda, el modo pulsado, donde podemos hacer menos imágenes por segundo para tener una disminución de dosis. Acá el segundo cuadro rojo, donde tenemos el ajuste de kilovoltios y de amperaje para ajustes de la imagen que se puede hacer en manual o en automático. Además de esto, acusaciones como de cine, de single shot, que es un disparo único, ajustes de colimadores, ajustes de imagen, de giro, de flip, de ampliación de imágenes y ajustes de bordes y ruido. Y acá abajo un ejemplo de movimentaciones del arco permitiendo una movilidad muy grande y distintas proyecciones para hacer todos los procedimientos. Y algunos equipos les permiten tener también comandos donde se puede ajustar a la mesa del procedimiento, donde el doctor, además del técnico, se puede manejar acá los comandos del arco, hacer ajustes, exposiciones directamente del pedal y también manejar el arco al mismo tiempo. Y acá un ejemplo de una línea completa de equipos con detector digital. Tecnología y radiología de intervenciones. Los términos más comunes utilizados en radiología intervencionista están equipo de brazo en C o equipo de arco quirúrgico, donde se coloca un tubo de radios de un lado, en un detector del otro lado, donde se producen imágenes en tiempo real, imágenes radioscópicas. El termo hemodinamia o hemodinámica es el capítulo de la fisiología que se estudia en la circulación sanguínea. Y radiología intervencionista son procedimientos que comprenden intervenciones diagnósticas y terapéuticas guiadas por un acceso percutáneo u otro, utilizando imágenes fluoroscópicas para localizar la lesión en el sitio de tratamiento, monitorar el procedimiento y controlar, documentar la terapia. Este, como está descrito por la Comisión Internacional de Protección de Hedroga. Y un ejemplo de la nombración de este equipo, Image Guidance System y Sistema Guiado por Imagen, donde se hace angiografía, que eres un nombre puro del equipo, eres angiógrafo. La radioscopía o fluoroscopía son imágenes producidas y en tiempo real por radios X en pantallas que emiten fluorescencia cuando reciben radiación, que eres el término que viene de la fluorescencia. Pero hoy todavía la mayoría de los equipos ya no trabajan más con flúor, más sin con otros materiales. Por eso, el nombre más correcto sería decir radioscopio. La imagen sustraída, donde se realizó una suma de imágenes para suprimir el resto de la imagen para una mejor visualización del medio del contraste en la estructura de estos diarios. Radiación, transferencia de energía, ejemplo, luz, energía diéptica magnética, microondas, ondas de radio, radar de laser, de radios X, de radiación gamma. Otra clasificación sería radiación de partículas, que son aces de electrones, protones, radiación beta, radiación alfa y neutrones. Otra clasificación sería que pueden ser ionizantes, cuando pueden producir iones. Y tenemos los dosímetros. Acá hay el ejemplo de I3, que es un elemento de control de dosímetro para exposición ocupacional a radiación ionizante. Imágenes sustraídas son imágenes radioscópicas con sustracción en cada adquisición, más utilizadas para embolizaciones. Mapa de flores sustraídos son imágenes adquiridas con inyección de contraste, el mapa blanco y a través del cual pasó el contraste. Los límites de transparencia de los vasos de la máscara, senti y bobinas se pueden abrir. El blended roadmap y un mapa combinado, la capacidad de mapear una foto, DCA, la capacidad de mapear a través de una foto con sustitución digital adquirida, ajuste de píxeles y ponerla como un mapeo sin que tenga que volver a inyectar el contraste. Registro integrado, superponga volúmenes de imágenes de diferentes modalidades en estación de trabajo utilizando el software de la fusión. la fusión de dos o más volúmenes de 3D del mismo paciente para estudio anatómico y o comprensión de articulaciones, estructuras y dispositivos. 3D imaging con Ibin CT con imágenes de 3D con Ibin CT 3D mapeo, 3D rudimental, o sea, superponga el volumen de 3D con la imagen en vivo, sigue los movimientos del paciente con la mesa y se puede hacer un volumen adquirido durante el examen o traído de un examen modalidad que sea daño con volumétrico previo. Entonces, la fusión de imagen del propio paciente junto a anatomía y tiempo real se va a ayudar mucho a comprender la anatomía disminuyendo la inyección de contraste disminuyendo el tiempo de procedimiento y conociendo mejor la anatomía donde estás trabajando. Acá un ejemplo, entonces, hablando de cortura de imagen, es que cuando se quiere buscar algo muy distante con poca luminosidad, entonces, la capacidad del equipo de convertir la poca luz en una imagen se tiene acá la capacidad, entonces, de mirar mejor y más adelante. Cuando traemos esto para un comparativo con equipos de radiología intervencionista, el equipo tiene que tener una gestión de rango dinámico para ajustar la cuestión de brillo. Cuando el equipo no maneja bien el brillo de la pantalla, mira que se empieza a perder vasos acá en la anatomía. Entonces, la capacidad del equipo a hacer una buena mirada también tiene que ver ahí con los pixel size, con el tamaño de esto, cómo se va a comportar estos ajustes de brillo y autoajustes de imagen. Entonces, acá un ejemplo muy distinto donde no miramos la diferencia mucho grande entre pulmón y el corazón. Y mismo si haciendo una comparación de donde tenemos muy poca densidad, con la densidad muy más amplia acá, de la región del diafragma, no tenemos una diferencia muy grande donde se puede mirar muy bien todos los vasos del corazón son muy pequeños. Hablando un poco más de performance y calidad de imágenes entonces, el equipo tiene que tener la capacidad de compensar las densidades del tejido, minimizar el ruido, maximizar la resolución del contraste, optimizar la nitidez y hacer de todo esto un gran ajuste de brillo. Entonces, el detector puede llegar a tener hasta 84% de DQE que es el aprovechamiento de los radios para producir la imagen. Entonces, lo importante es tener una cobertura óptima de acuerdo con el tipo de procedimientos que quieren utilizar, tener una eficiencia máxima del detector para disminución de dosis. El tubo también es muy importante que tiene que comprender el suficiente tiempo para todos los procedimientos aún los más largos. Entonces, los tubos pueden llegar a tener tres puntos focales para una precisión más avanzada del menor punto focal posible, una filtraje automática de cobre para los radios de alta penetración, alta potencia y alta disipación para procedimientos muy largos. Hablando más del detector y acá ejemplos de tamaños de detector. Entonces, el enfoque del equipo es trabajar solamente con cardio, se puede trabajar con un detector de 20. si eres más híbrido para hacer todo tipo de procedimientos, el 30 que está en el promedio y el 40 es un detector mejor para vascular cuando se necesita mirar miembros, abdomen, cosas grandes, pero hay siempre una limitación. Cuando el detector es muy grande, se va a limitar un poco más las angulaciones cráneas con gales, por ejemplo, para un estudio de carne. Un ejemplo de consola de estación de trabajo. Entonces, acá tenemos el control para pase, para cambio de imagen, secuencias, fotos, para hacer algunos comandos. Entonces, la consola del sistema tiene el monitor de interfaz de usuario, monitor de imagen en vivo, control de parámetros de funcionamiento y el teclado y el ratón. En la workstation, entonces, la estación de trabajo multimodalidad, tenemos la capacidad de trabajar en paralelo, estudio independencia de procesamiento, revisión y comparación de procesamiento de imágenes multimodales, reconstrucción de 3D o 3D-CT o 3D-CT-HD, que sea, y representación del volumen navegador y MIP y volumen rendering, que son los procesos y herramientas que tenemos en la W, que sea para herramientas 2D o para 3D. o para 3D-CT-HD, o para 3D-CT. Gracias.